Espero que les guste lo que hacemos y bienvenidos al Club Esco! Como dice, cómo está el Bagalfé, volumen 4, nosotros somos los camos, esto dice así es América Latina, como dice, huejó, lucha, como dice, muchas gracias Cali, eso es todo carnales, chingón a los vagales, un chico de respeto. Como dice, los camos en la casa, un recorrido por Colombia hacia el poder latino, como dice, huejó, huejó, si, 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 como dice, hay que pagarse por número 4, huejó, 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 huejó. Muchas gracias carnales, háganos sentir en casa, nosotros venimos de México, esto dice así, es el poder latino carnales, muchas gracias, como está Cali, Colombia, muchas gracias carnales. Como dice, huejó, 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 ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿No me dicen? No eres despiral, es un cambio de una chota a la humanidad Confío en la muerte lo único real, solo me siento libre dentro de un poco, ¿cómo no señor? Esto dice así, ¿cómo dice? Todo yendo desde el lugar, no veo nada más a la oscuridad, ya lo descubre en la ciudad, dentro de mis sueños la sociedad. Todo yendo desde el lugar, no veo nada más a la oscuridad, sigo soñando por escapar. Todo yendo desde el lugar, no veo nada más a la oscuridad, sigo soñando por escapar. Todo yendo desde el lugar, no veo nada más a la oscuridad, sigo soñando por escapar. No veo nada más a la oscuridad, sigo soñando por escapar. No veo nada más a la oscuridad, sigo soñando por escapar. No veo nada más a la oscuridad, sigo soñando por escapar. No veo nada más a la oscuridad, sigo soñando por escapar. No veo nada más a la oscuridad, sigo soñando por escapar. Eterna miseria, intelecto, corrupción La machado se alibera, un mundo por devorar Estupiendo realidad, a tu vida muerte Estupiendo realidad, a tu vida muerte ya Las noches son eternas, hacen las galeras Como suena el bajo, como dicen Las noches son eternas Las noches son eternas, el frío me congela Soy un cristal cualquiera, en esta vida fuera En toda manera, en el mundo me llena Peleando con carrona, en el cielo de miseria Y olvidando de esta mierda, que a vida solo hay una Y me abran de energía, que sabe en esos frescos ¡Esobre esta vida! Falsa, 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 Sociedad Falsa, Falsa, Sociedad Falsa, Falsa, Sociedad Falsa, Falsa, Sociedad No mames No mames, no mames, no mames, no mames No mames, no reciben mejor que nuestra casa Colombia es nuestra casa, muchas gracias muchas gracias les está gustando salud a todos carnales paz y respeto al poder latino muchas gracias que chiva hermano suéltate papá esto se llama la primera es mi tema favorito así presento a cada uno de mis hermanos muchas gracias nosotros somos porque ya los damos como suena la trompeza como suena maestro era como dice esto es la primera la primera de un chingo como dice muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias con colombia costa rica llegó el momento de presentar a mis compañeros la guitarra tenemos al cocas como dice mi carnal el pon háganos un ruido para él por favor como dice porque es a los jambos el poder latino papá como dice como suena el metal como suena el metal el maestro era se está a cargo un aplauso por favor como dice muchas gracias mañana nos vemos en Medellín hermoso Colombia muchas gracias muchas gracias papá como dice que llore la trompeta que llore la trompeta si señor eso es todo hermano hermoso Colombia como dice como suena hay acá en el bajo está mi carnal y van a que les carnal le echan un grito ruido para el bajo como dice como dice como dice como dice muchas gracias el memorio por chino música de la calle para todo el mundo cuido para mis carnales por favor hermanos sin ellos no sería posible esto en la voz está mi carnalito el ruso muchas gracias carnales en la voz también mi carnal el calavera nosotros somos los campos carnales muchas gracias si se acuerdan como se llama la banda a ver como se llama ese wey no es cierto carnales muchas gracias ahí traemos unos stickers traemos unos unos botoncillos ahí si se quieren acercar un obsequio se los regalamos se los discutimos como decimos en México ahorita canal va a dejar falta un par de ruedas ya se en breve esto viene recio van a bailar ya lo dijo acá la hermana esto se llama mala tarde mala tarde para todos como dice una mala tarde una mala tarde de Cali, Colombia una mala tarde en América Latina como dice es el estado de México como dice que bonito bailan que bonito bailan como dice una mala tarde en América Latina como dice calavera ¿cuántos puertos quieres tu contar? ¿cuántos estudiantes quieres tu matar? ¿cuántos puertos quieres activar? ¿qué no quieres? ¡síntyín con los cuantos! ¡no es más tarde! ¡ no te permito dejar dejar más rato ¡qué no, yo no! ¡qué no, yo no! ¡qué no te encuentra que haya no chivas Barriaba ¡ predicamos rato ¡ sería tu laughed! ¡Gol! 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 ¡Una mala tarde! ¡Los chicas latinas! ¡Vamos dice! ¿Cómo se baila? Baila la La Cumbia ¿Cómo se baila la Cumbia? México, Colombia, Costa Rica Es el poder latino, carnal Somos la resistencia Los latinos ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? música de la calle muchas gracias muchas gracias Colombia a todos paz y respeto somos la resistencia aquí estamos carnales siempre firmes cuando vayan a México tienen un cantón a donde caerle tienen un taco, ahí estamos mis carnales de todo corazón los estamos en la casa como dicen como dicen es el Estado de México para los altercados los seguros los trajes como dicen eso no para como dicen lo han derramatcilo tienen un gusto y no lo han derramatcilo pero lo han derramatcilo pero los trajes como dicen sí y suscríbete ¡Una mala tarde! ¡Soy Cali Zoloja! ¡Extra América Latina! ¡Eso es solo! ¡Aguas solo, aguas solo! ¡Muchas gracias, carnales! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Fácil, respeto! ¡Casi terminamos! ¡Pero vamos a terminar más rápido que como empezamos! ¡Así es que echenle ganas, carnales! ¡Muchas gracias! ¡Esto es música de la calle para el mundo! ¿Cómo dicen, carnales? ¡Vamos! ¡Si señor! ¡Esto se llama esquizofrenia! ¡Es el emporio porcino! ¡Cómo suena! ¡Voy caminando! ¡Voy caminando! ¡En este barrio! ¡Sigo escuchando! ¡Los mismos pasos! ¡Siguen gritando! ¡En mi cerebro! ¡Siguen gritando! ¡es un mustado! ¡Pinches bastardos! ¡ES GIZOFRENIA! ¡Como dije! ¡ÉS GIZOFRENIA! ¡No puedo escuchar Navabas! ¡Yo quiero escuchar navabas! No puedo escuchar nada más Como dije, viches bastardos ¡Esquizofrenia! Ya no distingo quién me habla Me encuentro preso en mi propia jaula Diga en el camino, en esta tunda Mirada perdida, mi ropa sucia Ponedas en la bolsa para sofrar Madura en la mente, para encajar Bajo mi cráneo, está el diamante Todavía tienes un sueño de mi propio arte Mi locura me abraza y mi grupo toca El cerebro me traiciona y mi voto suena Y una vez rompe, está la bestia suelta Esto se llama... ¡Esquizofrenia! 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 ¡Lo me dicen! ¡Esquizofrenia! ¡No mames! ¡Se la saben! ¡Eso es todo, carnales! ¡Chino de respeto, hermanos! ¡Gracias, gracias! ¡Hay que parar toda esa mierda, carnales! ¡Esta rola es en contra de la violencia! ¡En contra de las mujeres! ¡Hay que parar toda esa mierda! ¡Hay que parar la violencia en contra de los hombres! ¡En contra de los animales! ¡En contra de cualquier ser vivo! ¡Hay que parar toda esa porquería, carnales! ¡Nosotros somos la resistencia! ¡Ok! ¡La música es la salida! ¡Chingón, vagales! ¡Mucho respeto, carnales! ¡Esto se llama Pamela! ¡Es el perfume de Pamella! ¡Es el perfume de Gardenia! ¡Como dice! ¡Qué bonito fogo! ¡Qué bonito fogo! ¡Estamos en la casa! ¡Mucho respeto! ¡Vamos ah! ¡Mucho respeto! Vagales Fez, volumen 4. Nos vemos el próximo año, ¿sí o no, hermano? Eso es todo. Muchas gracias. Esto no es un adiós, uno hasta la próxima. Muchas gracias, carnal. Les paso y desplendo. Un abrazo para todos. Mañana en mi de allí. Hermoso Colombia. Hermoso público. Hermosa su gente. Hermosa comida. Hermoso todo. Vigón. ¿Vamos a ser? ¿Cómo dice? Calavera. Calavera. Las dudas de tortura y lloran de violencia. La música de rincón. ¿Qué pasa si el soltera? Y yo sigo corriendo, escapando de la guerra. Me tengo de librarme de todas las corrientes. La tercera región grisa. ¿Por qué te explico? ¿Todos somos ingratas? ¿Todos somos saqueros? Se clavan en terreno, nosotros el secuestro Nadie nos escucha como perros callequeros Nadie nos escucha Perros callequeros Como dice Nadie está seguro en esta ciudad de mierda, gente Y menos si la perra policía está que la delincuencia Al haberme esos perros de hacer la resistencia Me pude de violencia en esta ciudad triste Que aroma está marcado Impulidad y muerte Tú me desvame la rama Que lo va a querer claspe Hablo de asesinato Fumpe eres un docente Fumpe de cardenial Que tiene en tu boca Fumpe de violencia Toda la puta no se hará Fumpe de papela El aroma que dejaste Hablo de asesinato Fumpe eres un... El fume De papela ¿Dónde está esa fragancia? Esa fragancia Que no aroma al despertar Tuya son La violencia que mató Ese coraje Ese coraje Sigue vivo al terminar Ese coraje Sigue vivo ¡Hasta el final! Siempre seguirá vivo Ese coraje Siempre seguirá ¡Hasta el final! Muchas gracias carnales Eso es todo Muchas gracias Muchas, muchas gracias Gracias Gracias